Corno on the drums Otro que habló, pero resbaló y no volvió a hablar Tocí a los ojos y habla del show, que no sean lies Pendiente el reloj, mi fam y mi bro, los demás da igual Todos los otros han jugado todo el top, lo sabe el real Ya llevo unos cuantos años el nuestro, desde pronto sonando muy fresco Tienen que admitir que me lo merezco, aunque alguno conmigo esté molesto Como ya moranto en el baloncesto, volando alto por encima del resto Tiro esta barra si lo hago presto, demasiado perfecto lo exasapesto Para y compara, su mierda con la que mi brother dispara De tanto pugno y tu cerebro se apaga, solo son fags que en su orgullo se clavan Mi empana, te cala, sus ojos están a filas como da Detectan el miedo en la mirada, por eso no importa, él va a clavar Mi madre me dice de igual que dirá, si entraste en lo tuyo lo vas a lograr Por eso te juro no voy a parar, hasta que viva de mi music mamá La presión constante ya empieza a afectar, ya no queda tiempo ni pa' descansar Pero si lo tengo pa' partirlo entrar, ha sido un futuro vivir de relaj Otro que habló, pero resbaló y no volvió a hablar Tu diado, si habla del show, que no sean lies Pendiente el reloj, mi fam y mi brú, los demás da igual Desde los utrón, vuelvo todo el top, lo sabe el real No cap, se la estoy guardando, a más de uno que va a acabar llorando Rupa, que estaba criticando Ahora de frente me lo está mamando Nicas, para salir del fango Poco a poco voy subiendo de rango Tic tac, el tiempo se ha agotado El reloj se para, pero yo no paro Siempre voy detrás de la funda Conmigo que no se confunda Que doy corriente y no de la calandra Soy un gorila, crecí en la funda Chapa, mi brody, salí de la tumba Vroom, vroom, derrapa la curva Viviendo el límite antes de que esto se hunda Mientras lo malo, mi mente perturba Me perdí el miedo, volver a caer Nací entre ruinas, ya me acostumbré A pesar de cero, sin nada que perder Es el espíritu del niño, el magre Otro que habló, pero resbaló Y no volvió a hablar Tu diado, si habla del show, que no sean lies Pendiente el reloj, mi fam y mi brú Los demás da igual Desde lo posturán O el voto de esto lo sabe el real